Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos de Nueva Cuenta a su amigo Dibuneos. En esta ocasión, chicas, les traigo a compartir este diseño en forma escultural y también para que ustedes vayan aprendiendo. Las que no saben cómo hacer una uña escultural, pues aquí pueden agarrar algunos tips. Como pueden observar, yo ya tengo la forma escultural aplicada y lo que estamos haciendo es formando la técnica de reversa. Recuerden que la técnica de reversa se llama, porque empezamos de punta, de sonrisa hacia atrás. Entonces, vamos a estar aplicando la perla como lo pueden ustedes observar. Aquí estoy utilizando el pincel número 8 de Estudio Neos. La verdad, el pincel ya se me echó a perder. El pincel ya se le pega mucho el acrílico, ya lo eché a perder. Pero eso fue una equivocación mía, un error mío. Así que, pues bueno, el pincel en sí está bueno, solamente que hay que cuidarlo. Yo en mi caso, pues, yo lo destruí más bien. Aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula. Recuerden que ustedes la deben de aplicar un centímetro, un centímetro, ¿eh? Un milímetro despegado de la cutícula, como se puede observar ustedes ahí en pantalla. Solamente hay que dejarlo con esa separación para evitar tener levantamientos prematuros o levantamientos a futuro, chicas. Bueno, aquí estoy aplicando la perla, como pueden observar ustedes. Le estoy dando también un poquito más de forma a la técnica de reversa, ya que el cuarto donde estaba yo, o la sala de la casa, está un poco fría y, pues, batalla un poquito con la secada del acrílico. Aquí estamos aplicando un acrílico verde agua. La verdad está muy bonito ese acrílico. Ustedes pueden observar aquí en pantalla cómo es que se va viendo. La uña la vamos a hacer un poquito larga, chicas y chicos. Este, vamos a estarla haciendo un poquito larga. Ahora, el acrílico está muy, muy, muy padre, muy manejable. No se escurre mucho, pero, como les digo, el frío que estaba haciendo aquí en la sala de mi casa, pues, sí, este, afecta un poquito, quieran o no, en la aplicación. Ustedes van a ver más adelantito cómo es que me afecta a mí. Y, pues, también a ustedes les puede afectar si es que su lugar de aplicación de uñas lo tienen, pues, con un ambiente medio frío. Bueno, aquí estamos aplicándolo, llevándolo hasta anclas de tensión, como pueden observar, quitando faldones. Eso es muy importante, chicas. Cuando estamos haciendo las uñas esculturales, hay que quitar faldones. Y, pues, bueno, aquí hay un pequeño detalle, como pueden observar ustedes, aquí donde yo aplico esta perlita para cubrir lo que me falta de la uña acrílica. La verdad, no podía, chicas, no podía. La verdad, quién sabe, sería lo que es lo frío de la sala de mi casa, pero yo no podía aplicar el acrílico bien ahí. Como ustedes van a observar aquí más adelante, el acrílico se venía. O sea, lo aplanaba y no difuminaba, chicas. Solamente aplanaba y se venía el acrílico. Ustedes pueden observar aquí que vamos a utilizar lo que es este glitter, que es un glitter azul rey que me regaló mi cuñada. Este glitter ella me lo regaló como tamañete de cositas así de uñas. Y lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser un efecto de marmoleado para el diseño, para este diseño y que nos quede muy, muy bonito. Este diseño, chicas, es para estas temporadas. Estas temporadas que ya vienen ya de calorcito o así para que anden bien frescas con sus uñas. Ustedes van a ver este diseño como se va a ver al final. Aquí al principio, como yo siempre les digo, las uñas siempre se ven feas cuando las estamos realizando. Ya lo que importa es el final. En el final es donde nosotros vamos a ver lo que es realmente nuestro diseño ya formadito. Disculpen si se oían mis pajaritos, chicas, pero recuerden que los pájaros los tengo adentro de la casa. Los tenemos adentro de la casa porque está haciendo mucho frío y pues si los dejamos afuera, pues ¿qué va a pasar? Se van a morir. Entonces, aquí estamos encapsulando, chicas. Recuerden que yo cuando encapsulo, encapsulo el área de Peralte. Esto lo hago para dejar de un grosor adecuado lo que es la zona de Peralte, las anclas de tensión, el ápice o no sé, algo así se le llama. Pero esto lo hago por ese motivo y por esa razón, chicas. Aquí vamos a aplicar una perlita más en punta. Chicas, disculpen los periquitos, pero la verdad no los puedo sacar, chicas. Si no se callan, hasta parece que saben que estoy grabando. Entonces, pues bueno, aquí estoy encapsulando, estoy aplanando muy bien. Recuerden que cuando vamos a encapsular hay que aplanar y difuminar, pero con el cuerpo del pincel, no con la punta, chicas. La punta es solamente para sellar. Para sellar, los laterales es para evitar dejar faldones, como lo pueden ustedes observar aquí en este caso, y el cuerpo es para aplanar lo que es la superficie de la uña. Recuerden que el pincel también tiene sus tres lados, la punta, el cuerpo y los laterales, que sirven y cada uno de ellos tiene su función diferente. Aquí vamos a hacer otra aplicación de acrílico desde área de cutícula, como ustedes lo van a observar aquí a continuación. Y esto lo vamos a estar haciendo para terminar de darle el grosor suficiente a lo que es la uña. Mucha gente no encapsula la técnica de reversa y yo me incluyo en ellas. De repente yo no la encapsulo, pero más bien a mí me gusta encapsular la técnica de reversa porque siento que le da una tonalidad mucho más bonita cuando la encapsulas y ya la limas y le pones el gel, creo que le da una súper tonalidad diferente. Entonces cálenlo y ustedes me dicen qué tal les pareció si lo encapsulan la técnica de reversa y ya ustedes me van diciendo. Aquí ya vamos a difuminar muy bien lo que es la perla que acabamos de aplicar. Esta para que nos dé el grosor, como les dije anteriormente. Y recuerden, chicas, que ya vamos a estar subiendo videitos, chicas, todos los días para que estén aquí pendientes del canal, tanto en este canal como en el de los pájaros. La gente de aquí del mismo canal de las uñas que me acompaña en el canal de los pajaritos, pues ya vamos a estar subiendo videos ya más seguido casi todos los días como le estábamos haciendo antes. Toda la gente que me conoce sabe que yo subí un video por día. Entonces vamos a estar haciendo la misma secuencia. Vamos a empezar en el YouTube fuerte. Vamos a empezar a subir videos, diseños, a lo mejor un dedo, a lo mejor dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, no sé. Vamos a estar subiendo videitos. Entonces aquí ya vamos a limar, chicas, con una lima 100-100. Bien, en esta ocasión yo traigo una lima de la marca MC. Recuerda que cualquier lima es buena, solamente para desbastar el acrílico es la lima 100-100. Hay que quitar filos también de las limas para evitar cortar a la clienta. Recuerden que cuando ustedes están practicando, ya sea una muñeca, una muñeca de ya sea una mano de plástico o ya sea en ustedes mismas, recuerden quitar los filos de las limas, chicas, para evitar que se corten. Eso es muy, muy indispensable. Ahora con el drill y una punta Carvail de punta de seguridad, grano medio, vamos a estar dándole limado a la superficie de la uña. Yo en esta ocasión le voy a estar dando de esta sola manera al área de cutícula y después me vengo con una lima de envolvente en toda la superficie, de arriba hacia abajo, de lado a lado. Y después de esto pasamos a darle limado nuevamente con la lima, porque ya saben que yo soy muy aferrado y necesito limar muy bien para que mi uña pues me quede lo más estilizada posible, lo más bonita, lo más así. Como el diseño quieres que te quede, así es como debes de trabajar, debes de echarle ganas. Recuerden para todas aquellas personas que están empezando aquí en las uñas de acrílico, recuerden no tirar la toalla por los primeros errores, las primeras prácticas que ustedes hagan, que no les gusten, que se les caigan, que no les gusten como les queden. Recuerden no tirar la toalla, recuerden que la perseverancia es la que gana y el estar practicando es como tú vas a ir perfeccionando tus trabajos. Ahora después de esto vamos a ser claro, ustedes ya saben que yo no me puedo ir con un diseño sin cristales, hay que pegarle cristales en una zona de cutícula solamente hacia un lateral, ustedes ahorita van a observar. Recuerden chicas que ya hace mucho que yo no subía videos, o sea no mucho, pero ya hace ratito que no subía videos, entonces como que a veces se me traba la lengua porque pues apenas voy a empezar a agarrar el hilo chicas. Y ahora sí vamos en serio, vamos a meter todo, todo, todo lo que esté de nuestra parte para poder subir videitos, videitos y poderles mostrar a las personas que ya están empezando en el mundo de las uñas o que ya saben, pero pueden agarrar algún tip o algún diseño que yo suba y les pueda llegar una idea o se puedan, pues sí, simplemente agarrar algo de lo que les pueda servir, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo la aplicación de cristales, recuerden que yo en cristales uso el Swarovski número 4, número 5 y número 2, que es el más pequeñito que ustedes están mirando aquí a continuación, eso lo vamos a estar pegando solamente hacia una zona de cutícula o hacia un lateral de lo que es la técnica de reversa para no cubrir completamente lo que es la uña llena de cristales, solamente lo quiero hacer de esta manera y después con esta pintura acrílica que es de óleo vamos a estar haciendo unos trazos como para marcar ese tipo de marmoleado que nosotros quisimos hacer en la uña, en el centro de la uña, recuerden que no lo estuvimos trabajando en toda la uña sino que solamente en el centro, estos diseños chicas son muy, 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 muy de salón pero la verdad son fáciles de hacer, le vas a ganar buen dinerito porque se cobra un poquito más, ya sea lo que es este detalle, se le gana y si tú ofreces la uña escultural, si la practicas, obviamente pues le vas a ganar muchísimo más en esta ocasión esto es todo por el diseño, ahora solamente lo que vamos a hacer es aplicar el gel en esta ocasión el gel ya se me había acabado, bueno si tengo el otro pero ya había acabado ya no me acordaba que tenía el otro entonces agarré el más viejito solamente lo utilicé para hacer la aplicación del gel en esta uña, en este diseño que les traje a ustedes a compartir y pues esperando chicas que les guste esperando que me apoyen con un super like, que me dejen sus comentarios que tal les pareció si se la pondrían, si completarían el set, como lo hicieron, como harían el set completo ustedes me pueden decir aquí, yo con mucho gusto, también les estaré respondiendo a sus preguntas y bueno, este es el resultado final de esta uña escultural número 5 en punta coffin recuerden que para hacer las puntas nomás debes de cerrar la forma un poquito más y así solo se te va a formar lo que es la forma de la uña me despido, soy tu amigo Diboneos, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima, chao chau